¿Qué es el PICE? El PICE, o Plan de Continuidad Educativa, pues, no es más que la elaboración de un plan, pues, como su nombre lo denomina, que deberá ser elaborado por las autoridades educativas, pero previo a un acta compromiso entre los padres de familia, los representantes legales con los compañeros docentes o la autoridad educativa, de tener la voluntad de asistir de manera física a las instituciones educativas. ¿Es obligatorio y la asistencia a clases sería normal? No es un tema que se va a obligar a los estudiantes o a los padres de familia o representantes legales de que envíen a sus educandos ya de manera presencial. Y tampoco va a ser que tendrán que ir toda la semana los estudiantes, sino más bien es en el sentido de que se evaluará, se hará un cronograma específico en donde, dependiendo del nivel, pues, vayan un día, dos días a la semana y en ciertas horas para evitar cualquier tipo de aglomeración. ¿Cómo opera esta fase? Se ha visto pertinente como cartera de Estado, pues, realizar la fase 2. Primero nos encontrábamos, pues, en aprendemos juntos en casa. Ahora estamos en la fase 2, que es juntos aprendemos y juntos nos cuidamos. Entonces, por estas razones es que la autoridad educativa deberá realizar este plan de contingencia y que deberá ser presentado al distrito de educación correspondiente, en este caso al distrito 01-03 de Girona-Santa Isabel de Educación. Ha surgido un poco de inquietudes porque todas las instituciones del sistema educativo deberán realizar el PICE, ¿sí? Este es porque en algún momento determinado deberemos estar preparados para la posibilidad de un regreso. Certificación del PICE Una vez que llegue este plan institucional, se va a evaluar en una comisión interinstitucional, está conformada por el Distrito de Educación y el Distrito de Salud, respectivamente. Estas dos instancias se evaluarán en sus partes correspondientes, tanto la parte educativa como la parte sanitaria, al ser el Ministerio de Salud, el ente rector en esa área, y pues se presentará, una vez revisado, se presentará a la activación del COE cantonal. Una vez que se tenga la respuesta del COE cantonal, pues se receptará esta información y la pertinencia de iniciar el proyecto de reinserción o continuidad escolar, se lleva a la coordinación zonal, quien recabará todas estas peticiones a nivel de la zona 6, y se presentará al COE nacional. Si 100 representantes no desean y 300 sí, ¿qué ocurre? En este caso que usted plantea, los 100 padres de familia, pues se mantendrán bajo la modalidad virtual. El otro segmento del caso que usted también planteaba, de los 300 estudiantes que sí, pues los padres de familia estén de acuerdo, que realicen la asistencia de manera física, pues se debe elaborar un cronograma, en donde no exista primero hacinamiento, de ninguna manera se permitirá una sobrecarga, ya a los compañeros docentes, esto tiene que ser de una manera equitativa, y finalmente pues tampoco se dará una sobrecarga a los estudiantes. Plazos para la presentación del PICE. Tenemos alrededor ya de 15 días la que se viene trabajando ya esta socialización del PICE con las diferentes autoridades educativas, quienes ya deben estarlo realizando. Pero iniciaremos en una primera instancia con tres instituciones educativas dentro del Distrito de Educación 01 de 03, que han estado de acuerdo a los padres de familia, y más que nada han nacido ya la petición de ellos en meses anteriores, puesto que son escuelas que tienen pocos estudiantes, son dos instituciones educativas del Cantón Pucará, y una institución que está todavía en análisis del Cantón Girón. ¡Gracias!